Hola a todos, el día de hoy traigo esta simpática pick-up, está hecha con notas de aluminio, con envases de refrescos y con tapas roscas de refrescos, está muy bonita, está muy práctica también, muy fácil de hacer, la pueden usar como bolsita para regalar los dulces, me cae muy buena cantidad, si gustan hacerla, recuerden que abajo de la descripción del video se encuentran los links de los enlaces para que lo puedan descargar, bueno comenzamos con este tutorial, el material que ocuparemos serán latas, tijeras, palillos de brocheta, tapas roscas de plástico, pegamento de gotita, un marcador, una pieza como esta, cualquier cosa que tenga filo para poder perforar, unas pinzas, y los instructivos, estos los pueden descargar abajo en la descripción del video, las recortaremos y las colocaremos en aluminio, a excepción de esta figura, esta figura la colocaremos en un pedazo de cartón ya sea rígido, o un cartón de cascarón de huevo, cualquiera de los dos les puede funcionar, es para que la figura no se mueva, vamos a usar, por ejemplo, nosotros vamos a usar este, lo recortaremos y luego lo forraremos de aluminio. una vez recortadas, se empezaron a doblar, una vez recortadas, se empezaron a doblar, De esta manera Esta figura Debe quedar así Esta parte la volvamos hacia afuera De esta manera 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 De esta manera